¿Qué desean para los niños? ¡Bienvenida! Les invito a ponerse de pie y vamos a entrar en la vocación. ¡Bienvenida a los niños en su programa! ¡Gloria a Dios! ¡Bienvenida a la participación de nosotros aquí adelante! ¡Van a ser grandes chicos, jóvenes, siervos del Señor! ¿Cuántos lo creen? ¡Amén! ¡Venvenida a la palabra del Señor porque a la gente crece de orar la mano de Jesús! ¡Amén! Nosotros solamente necesitamos aquí darles un ejemplo. Pero ellos van a tomar más adelante en este lugar para orarles, para servir al Señor. ¡Gloria al Señor! ¡Hay que instruirlos para que le sirvan al Señor! ¡Vamos a orar al Señor! Tenemos un Dios que es el Dios de lo imposible. ¿Cuántos lo dicen y lo creen? ¡Aleluya! Que lo que no vemos con estos ojos espirituales, el Señor nos los hace ver con los ojos espirituales. Pero en su agua física no podemos ver. Pero Dios es grande y poderoso. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. 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 Adorarme. Enseñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que estoy, todo lo que sigo te lo doy, que el divino sea para ti, todo un perfume a tus pies. Enseñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo y lo que estoy, todo lo que sigo te lo doy, que el divino sea para ti, como un perfume a tus pies. Amén. 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 Y lo que estoy, todo lo que sigo te lo doy, que el divino sea para ti, como una mujer a tus pies. ¡Aleluya! 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 ¡Continuamos!